Hola a todos y todas las estudiantes de la nueva Facultad de Ciencias Humanas. Esta nueva Facultad que integra las antiguas Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencias de la Educación, ha sido pensada, diseñada y construida para favorecer las sinergias que hay entre las distintas disciplinas que componen los componentes fundamentales de las distintas carreras. Creemos que además cada una de las escuelas va a tener una identidad más precisa, más fuerte y por lo tanto que vamos a poder desempeñar mucho mejor nuestro trabajo en formación, en investigación, en trabajo con las comunidades, con las empresas, con las organizaciones. Es un desarrollo nuevo de nuestro proyecto educativo institucional y estamos seguros de que todos ustedes se verán beneficiados enormemente con esta integración. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, acérquense a sus jefes de departamento, a sus directores de programa o a nosotros, sus decanos.